Yo creo que lo de los bookies es algo maravilloso, de hecho mi esposa quiere boletos para los bookies. Me tocó ver la despedida de los bookies y me parece increíble estar tan pobre y tan hermoso para poder yo regresar. O sea, me olvidé. No te voy a abadir la punta. Creo que ese recuerdo es muy emotivo para millones de personas, pero lo que tú planeas, lo que tú pretendes, ya lo intentaron. Nosotros creamos que eso es demasiado pronto. Y además, yo creo que en su momento, hubo cosas a lo mejor que ustedes ya saben que no trajeron tan tiempo conversando. Y no hablo ni de don Ramírez, ni de los músicos, sino de otras personas que eran de la puerta. Entonces, sí me buscaron para hacer una reunión de marcas. Pero usted me acaba de decir una frase, que la voy a repetir con su permiso. Dice en la Biblia que al que el salsa será humillado. El salsa será humillado. Que si es humillado será humillado. Ajá, entonces me quisieron ver como chiquito, ¿no? Es como, me sentí así, pues. Me dijeron, ven, síntate aquí en una mesa. Y yo me sentí, entonces llegué a Camacho, el señor Fernando Camacho, le mandó un saludo. Y me dicen, es que vamos a querer vender canciones con la velladora. Dije yo, porque la verdad es que, es que que vamos a hacer con el proyecto. Yo no tengo la culpa esta vez, que era una... Yo no tengo la culpa de nada, yo estoy haciendo mi carrera. Y entonces, el Hidroesta Music es mi socio, como le llaman mi papá. Entonces, era como que empecemos y no sé qué, y no sé qué. Entonces, yo así como, pues yo que soy, pues. Entonces, yo dije algo que creo que tiene mucho sentido y espero que no se tome mal. Pero sí se va a tomar a mal. O sea, entonces, tú me avientas, tú me tiras. Y cuando ya te avientan a ti y yo te rescato, yo creo que sí se puede ayudar a un ser humano cuando el ser humano se ayude a la ciencia. Yo he logrado cambiar la vida de muchas personas, porque me dedico, y es la primera vez que lo digo, a ayudar a la persona que tiene que tener un problema con el cuerpo. Pero eso solo funciona si la persona quiere la ayuda. Entonces, si estamos en esta vida, es con un propósito y para ayudarle al otro. Pero si el otro no se ayuda, viejo yo como en el miedo. La persona sigue siendo retente, la persona sigue siendo más que tú. Y yo sigo siendo, yo simplemente estoy tranquilo, pues, estoy libre, estoy feliz. Entonces, me dijeron así como que se están haciendo un paro, ándale. No. 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 Recuerdo que trabajamos un día que hacemos unos 5% de la año. O sea, realmente no lo digo, en mala onda, pero como que me hicieron como casi olvidar y que tal, que tú estás aquí. Sí. ¿por qué entonces si las personas que se están manejando tienen este proyecto yo tengo un montón de energía tengo un montón de pilas, me levanto todo el día para disciplinar, gimnasio, la buena vida ¿por qué entonces ok, este proyecto ya no funciona es que no va a funcionar así entonces tómame a mí entonces agarra mi música y ayúdame a mí pero entonces tampoco me va a suceder eso entonces el día que algo me quiso utilizar fue a él, me dijo mátame esto, mátame esto, mátame vamos a hacer el trabajo, le hicimos un plan entonces obviamente es voy a decir que así rápido como a los dos llamadas le dije considero el suyo yo le dije a él pero específicamente hablando de eso pues quién sabe cuantos años pasen pero yo no soy la verdadera de nadie yo sé que esa es la cosa que van a poner en el en el en el en el en el o sea me quieres una fecha te quedas con 30 fechas el señor va a meter 60 me quieres yo te quedas con 50 fechas el señor va a meter 100 o sea me dijeron te damos unas fechas te las compramos o sea el show tiene un precio pero la persona no 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 no